Hola, eres tú otra vez Me preguntan si todavía extraño los besos del ayer Hola, no vuelvas a marcar Comprende que lo nuestro no existe, tú pusiste el final Cuida, ya no te quiero oír Tú sí fuiste muy clara aquel día y te alejaste de mí Ya no marcas más, ya no hay nada que hablar Me dijiste lo siento, no puedo, no te quiero dañar Ya no marcas más, ya en verdad te adoré Pero tú decidiste alejarte y hoy lamentas perder Mira, yo le daba todo en manteca de oro Pero ustedes siguen gustando a comer un plato del de chable Y pues así no, mi reina, así no Y así suena conjunto a amanecer, mi amor Hola, no vuelvas a marcar Entiende que lo nuestro está muerto y no renacerá Vuelvas, no vuelvas a insistir Pues tú fuiste muy clara aquel día y ya no me amas de mí Ya no marcas más, ya no hay nada que hablar Me dijiste lo siento, no puedo, no te quiero dañar Ya no marcas más, yo en verdad te adoré Pero tú decidiste alejarte y hoy lamentas perder Y recuerden amigos, no porque le gustan también el cuello asado Significa que es el amor de tu vida Pero tú decidiste alejarte y hoy lamentas perder Gracias por ver el video Gracias por ver el video